¿Cuántas funciones? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuántas crisis? ¿Muchas risas? ¿Y tantos también? ¿Tantos géneros teatrales y escenarios? Ciertamente, lo que no ha cambiado en 40 años es la pasión por la tarde y la expresión escenica. Este deseo por comunicar y ofrecer un mensaje al espectador, sea uno o sea mil. Eso es lo que celebramos cuando hablamos del maestro de la cometa, que a pesar de su juventud está muy cerca de cumplir 40 años en escena. Con más de 30 horas representadas al maestro por esta razón los premios San Jiménez tienen que hacer un homenaje a quien ha dedicado una vida al teatro independiente, otorgándole la butaca de oro. Y la siguiente butaca de oro es para... Arun Mozas ¡Bravo Arun! Ponlo con los amigos San Jiménez, ¡Bravo! ¡Bravo! Apenas me hablaron hace una semana y me dijeron oye, quírate que pasa esto. Ahora si más haces el favor de acompañarnos para que tendremos su vitaca. yo lo apenas lo conozco y pues no sé muchas gracias por tomarme en cuenta ¿qué les digo? que ponen todos en mi mente